a contarnos cómo es este nuevo protocolo y cómo cambia la estructura de un colegio, de una escuela para recibir a los chicos a partir de que, bueno, se pueda, a partir de que lo dictamine el gobierno y la autoridad sanitaria. Pepi, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Es un nuevo escenario, ¿no? Nosotros estamos en uno de los nueve colegios, escuelas públicas y privadas de la ciudad que fueron convocados para hacer aportes en esta coyuntura. Estamos en el Colegio de la Ciudad, del Barrio Portenío de Belgrano. Y vamos a hacer, mirá, como que entramos, cualquier estudiante o docente, buen día, va a pasar por este control de temperatura, es algo que todos tienen que hacer. 35-7, adelante. Puedo pasar, me tengo que limpiar los pies acá. Esto está acondicionado también con lavandina. Los chicos se van a higienizar. Todas las escuelas tienen que tener insumos, alcohol en gel y cuidados para que esté bien higienizado todo. Y estamos acá con el vicerrector, Enrique, buen día también. Hola, buen día, bienvenida, bienvenidos. Supongamos que yo tengo síntomas, ¿no? Sí, si llegaste hasta aquí es porque, bueno, ya te tomamos la temperatura, desinfectamos los zapatos y, bueno, te higienizaste las manos. Y si tuvieras algún síntoma, tenemos acá un espacio. Sí. Es como un lugar de, bueno, aquí quedarías aislada. Sí, es algo que dice el protocolo, ¿verdad? Claro, tal cual. Eso dice el protocolo, con un baño cerca y ahí activaríamos el protocolo sanitario para, bueno, llamar a emergencias y a la familia como para que no ingreses al colegio. Claro, lo que dice el protocolo es que si llega a haber algún caso, se aísla el grupo de los chicos y que se suspenden las clases por un día, se desinfecta la escuela, se evalúan los contactos estrechos. Pero vamos a ver la nueva disposición, Enrique, si te parece, ¿podemos entrar? Este es un aula tradicional. Bueno, este es un aula tradicional antes de la pandemia. Acá vean que entran cuántos. Y acá normalmente hay 28 alumnos, 30 alumnos. Sí. Obviamente esto es antes de la necesidad del distanciamiento social. Y bueno, estamos preparando justamente las aulas para el nuevo contexto, claro. Que hay alcohol en gel también en la entrada de las aulas. Exactamente, en la entrada y también dentro de cada aula hemos instalado dispenser de gel. ¿Sí? Ahora, Enrique, hay distintas opciones, ¿no? Sí, tal cual. Una posibilidad es el aula burbuja, que es un aula donde el docente se ubica en el medio y grupitos de alumnos en los vértices para que estén aislados. O esta otra opción que es la que ustedes eligieron. Exactamente. En este caso está el docente en el frente y bueno, la distribución de las mesas como para que haya un metro y medio de separación entre cada chico. Y se puede pensar esta misma aula como aula burbuja, poniendo el docente en el medio del aula y con la distribución de los alumnos por los vértices de a cuatro. En total también entrarían no más de 10 alumnos en el curso. Germán, mirá, los chicos tienen que traer tapabocas, bueno, tape boca, nariz y mentón. Lo tienen que usar todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Adentro del aula no puede ser inferior a un metro y medio? No, dentro del aula no puede ser inferior a un metro y medio, tal cual. Tienen que estar siempre ventiladas, bueno, las ventanas siempre abiertas, la puerta también abierta durante todo el momento, el tiempo que están en clases. Claro, lo difícil es que los chicos no tengan contacto porque también para el recreo, ¿no? Nosotros vamos a pasar ahora para el patio. En el recreo también tienen que tener cuidado, tienen que salir los mismos grupos que están trabajando en clase, tienen que trabajar en el recreo. Los recreos también van a ser escalonados. Y vamos a hacer una pausa acá, mirá, esto es una mampara que pusieron en la entrada. Tal cual, esto se puso ahora porque esta es la recepción, entonces justamente es un lugar donde viene gente... Pepe, un segundo. Sí, Germán. Sí, porque antes de que sigas la recorrida está bueno ir marcando lo que estamos viendo porque entran primero a un aula que está preparada pre-pandemia con un montón de pupitres en donde hay hasta tres por pupitre. Decía recién el vicerector que en esa aula que estamos viendo se juntaban 28 alumnos y pasamos a tener post-COVID, cuando esto se dé la posibilidad, una aula con 10 alumnos, es decir, un tercio de los alumnos. Fíjense la diferencia, un tercio de los alumnos, menos pupitres, un alumno por pupitre. Fíjense, el cambio es obviamente muy drástico, se nota el cambio. Sí, esto además requiere como un escalonamiento para que vengan los chicos también. Claro, pero digo, ¿cómo será este escalonamiento? Porque si de 28 pasamos a tener 10, ¿cuántos días van a tener clase los chicos? Claro, los chicos en realidad tenemos que pensar de qué forma vamos a volver. Tenemos que priorizar a los alumnos que están terminando el ciclo, los chicos. Nosotros, esta es una escuela secundaria y tiene chicos de primero a quinto, de 13 a 18 años. Y bueno, vamos a intentar priorizar a los chicos que están terminando y a los que están arrancando en primer año. Los de quinto están muy deseosos de tener ese deseado quinto año. Estuvieron todos estos años de la secundaria para poder disfrutar su quinto, que ahora lo están haciendo de otra forma. Así que la idea es, en principio, tenemos que evaluarlo bien, pero quizá en todas las aulas puedan los grupos de quinto entrar en distintas aulas y así la posibilidad de que puedan volver. Esto en la Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, está por verse. No creemos que hasta septiembre haya posibilidad de volver. Quizá en algún momento de septiembre esto se pueda dar. Bien, dice el rector, yo le quería... Exacto, seguramente menos cantidad de horas y días alternativos. Más allá de que ahora nos van a explicar cómo será el recreo, preguntarle cómo van a concientizar a los alumnos con el tema del distanciamiento fuera del aula, ¿no? Porque hay que mantener la conducta durante todo el tiempo que estén en el colegio. Exactamente, sí. Primero que no va a ser una jornada completa. Y la idea de los espacios fuera del aula, bueno, el patio, que es un lugar de recreo, pero va a ser también escalonado los recreos. Entonces, sí, ahí vamos a estar nosotros también para poder asegurar que el distanciamiento también se dé fuera del aula. Para el encuentro, las pibas lo necesitan. Y bueno, van a trabajar con ellos justamente como para que sea la mejor forma y lo más seguro en relación a los sanitarios, lo más seguro posible. Y sí, vaya que lo están necesitando, vicerrector. Pensaba especialmente en los nenes más chiquitos primarios, que no es el caso de ustedes, pero mantenerlos... Lo que estamos viendo es el espacio del patio con todas las sillas apiladas que seguramente van a tener que retirar de acá. Y el mayor desafío, me decía hoy Enrique, tiene que ver también con la organización familiar. Porque este escalonamiento de traer chicos un día, que vengan chicos un día, otro grupo otro día, también implica cambios en el seno familiar, porque cómo haces con... Si tenés una familia con varios chicos, una madre que no se puede quedar al cuidado de uno y tiene que traer a otro, o el adulto mayor responsable, cómo hace, es el gran desafío. Esta es una aula vacía. Y están preparando ahora, están viendo cómo acondicionarla también, tomando las medidas. Decíamos, un metro y medio como mínimo. Y tapabocas acá, tapabocas afuera, todo el tiempo resguardado, para algo que, como decías Enrique, no parece venir en un futuro muy cercano. No, 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 no. Pero la verdad es que lo que nosotros estamos haciendo es, bueno, viendo los protocolos, y a partir de eso, a partir de los protocolos, bueno, haciendo todo lo que podemos hacer como para ir preparándonos, tal cual. Ahí los estamos recibiendo, ¿no? Ahí estamos escuchando bien el retorno. Germán, mira si tienen otra duda. Enrique los escucha ahora. No, simplemente para agradecerle, Enrique, ha sido bastante claro. Es evidente que los cambios van a generar esta famosa nueva normalidad, y que nos vamos a tener que adaptar. Los padres, los docentes, los directivos, los dueños de colegios privados, escuelas privadas, y los alumnos también. Bien, pero es cierto que me preocupa mucho el escalonamiento, es lo que decía anteriormente, una de las primeras preguntas que hice, porque si de un tercio, si de un grupo de 30 pasás a un tercio y son 10, entonces es más complejo, porque lo que se venía hablando es decir, bueno, parto a la mitad cada grupo, y entonces hago lunes, miércoles y viernes un grupo, martes y jueves otro, a la semana siguiente invierto. Los que vinieron martes y jueves vienen lunes, miércoles y viernes, como idea. Pero si vos tenés mucha más gente, tenés que dividir, entonces ya empiezan a tener menos cantidad de días. Comprendí perfectamente, Enrique, que me dice, vamos a priorizar, nosotros que somos secundarios, primer año que están arrancando, y quinto que están terminando. Pero los años segundo, tercero y cuarto van a tener pocas clases. De todas maneras, es mejor poco que nada. Así que cualquier cosa que se haga, como para que los chicos puedan volver, aunque sea menos días, bienvenido sea. Sí, nosotros, obviamente las clases virtuales van a continuar. La idea de las clases presenciales es más bien, son encuentros, los encuentros que necesitan, que necesitamos todos, que necesitan los pibes, las pibas, que necesitan los docentes, pero en realidad desde lo pedagógico van a continuar las clases virtuales y van a seguir trabajando así. Nosotros tenemos, por nuestra realidad, la posibilidad de que las clases virtuales se estén dando muy bien, por conectividad y demás, pero bueno, no todas las realidades son las mismas, y eso también es importante concientizar y también concientizar a nuestros alumnos sobre eso. Aunque ellos tengan una realidad, que sepan que hay otras realidades más complejas. Totalmente. Por eso es tan importante que vuelvan las clases presenciales, porque hay lugares donde no tienen esta conectividad y donde no se pueden dictar clases a distancia. Entonces, es importante que vuelvan. Pero incluso creo que en los lugares donde por ahí sucede más esto, van a arrancar antes, porque no es el AMBA que está tan complicado, Chaco, las provincias van a poder pasar incluso antes. Nosotros estamos hablando de septiembre como una meta posible para AMBA. Ojalá, ojalá se dé. Enrique, le mando un abrazo, le agradezco. Y a Pepi, como siempre, también. Muy amables. Bueno, bueno, no, al contrario. Un abrazo grande para todos.